Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no No sé cuánto se le vaya Si, 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 todavía no. ¡Ahí sí! Se le fue, se le fue Desde que se le vaya la pluma mejor Se activó a la otra Yo no lo dudé Lleva dos hueas de la pluma Aviso cuando se le vaya la huea de la pluma Tiene dos hueas de la pluma Todavía no, todavía no se le va, arranca nomás Ahí ya se le va Arranca nomás, yo te aviso, ¿no? Ahí se le fue Se le fue la pluma Se tiró al otro D Dale cochino Larry Buena, buena, a ver No hay cual no le todavía Todavía, todavía, todavía Buena, buena Para que no se gele Para que no se gele Si, si Ahí se le fue Ahí se le fue Dale, dale, dale Dale, dale, dale Te coja Ooooo Perro conchito, bueno con reggae ¿ wat es que ya? No, no tengo No, no tengo MP gran chito, madre Pero si ya le ganaste por daño, pues aunque se gelea Pero me va a hacer tiempo Cagaste ¡Suscríbete!